Soy Claire Ponzon, somos dueña como familia de Morgan's Rock y soy presidente de la Fundación Nicafrance. Llegamos a Nicaragua en 1974, la cooperación del gobierno francés con el gobierno nicaragüense. Se podía, siendo profesional, como mi esposo agrónomo, venir a hacer su servicio militar, servicio de la cooperación en Nicaragua. Todo lo hizo en el Banco Central. Venir a Nicaragua es nuestro proyecto de vida. Decidimos apuntar, aportar por la educación, porque cuando empezamos la empresa cafetalánica francesa vivíamos en el lugar de la empresa, en Matagalpa. Inmediatamente me di cuenta de la dificultad de los niños para estudiar, de la falta de profesor, de la falta de escuela. Entonces, desde el 95 me involucré en la parte de la educación. Ser empresa de Nicaragua, para mí, ha sido una aventura, sobre todo con Morgan's Rock, porque es una empresa de muchos empleados jóvenes. Yo quisiera irme algún día con un Nicaragua desarrollado, educado, armonioso, con mucho amor familiar. Yo creo que he sentido aquí el amor familiar y en los países desarrollados es mucho más difícil. Música 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 Música